Pablo Zayi Pane 97 Siempre Panea 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 El famoso Ziggy Ricky Pak Ziggy Ricky Pak Ziggy Ricky Pak Anissa Yuri La pequeña Anissa La pequeña Yami Ya Ahora Baile la belleza Y ya Esa noche El famoso José Rojas Desde el agua a la Tufana Ya Solideros en Movimiento TV Ya viene Ya viene Con leque Para el teque nuevo en solidera Para Paternita El José Chavito 82 Para el teque chocorrol Angelitos locos La princesa Por papá son Luis Por papá son Luis Y su amor amor a todos Son las masanas La pequeña Anissa Sayori La pequeña Yami Siapa Ziggy Ricky Pak Ziggy Ricky Pak Ziggy Ricky Pak Shoooooo Porque Zapatas se salimos Con María llegamos La familia los borrechos de la noche Mañanito, huepa Chalpe, el nobo y coca El noche botica Cada es un chandilla Vamos a ocurra Somos la bella, mis La familia borrechos de la noche Es la familia y barrio Somos la bella, los borrechos de la noche La familia como va Chalpe, la familia y barrio Es cataruso de salas Siempre con la mania Agenditos, el ploso Melonario, chingados, el laje Estoy choy, 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 amén y ron Y es el hermano partido de lucha Chichí, chay, chay, chay Para casa de tu chamaco Este es amor Para Zambi y Champanchito Te estimo acá Siempre Paria, 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 par Paria, 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 paria Y el famoso Ziggy, ricky, pa Ziggy, ricky, pa Ziggy, ricky, pa Lucha Año 97 Isla Ana Tatiana Usamos las sonrillas Son a su pequeño baño Año 97 Ahora Isla noche El famoso arribón De la cuadra de un poco A este baile llegamos José y Rojas La chica los dice Charambuio, chamaco de Berkis Los pequeños naquis Pequeños yullirones Para aquí son mayores Muerita Lupita Sancera Sobrinos aceros malosos de Tertepa Chupón impresionante de sabor Chupón sin pieles Sosillo a vos pa' ahora Valentino pequeño a Breya De que es un pequeño guía La banda Después de San Bartolo Cabezas, macos, buques La banda son azules Son Isla Los demás Para la bella Pati Para Erika El famoso Mueros Perros del mar Son Isla El famoso Rudy Son mamados Doña Beti Añar al cielo Para que ahora el dueño mundo Para que abrigamos La banda al cuadera De analco Y se ve con la palia Con el medio de los ojos nerviosos Hermoso y a su amor a Turo Chupón con rebotes Chalabostro Para la banda y sobra El que se opera su nariz con la palia Chalabostro De bonita nariz Ahora Tocotín de narco Armonio de Jesús Para Jerry Y capo sea narco Para el culo y para el mar Aquel de la bella Petrona Cabezas, moribos Los primos 22 Cabezas, macos, luques Y ya Carmelita Somorio de luz Chocos jugosos Padre no bello y chévere Ahora Famosos cobar rubios Sábana, salta feche Y la noche Para Xavi Sánchez Pequeña Nati Hermosa, mi Para La bella valeria Hasta Pachuca y talco Con famoso grisos Y penales de zapas Padre y chacé La para son azúcar La pepola ya crece La receta Esa noche El isla Desde China Guapa Siempre con la patria Che Guevara Sonrisita colgarte arriba Sonrisita colgarte arriba Paña, 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 paña Paña, 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 paña Y el famoso Chegue, reque, pa Chegue, reque, pa Chegue, reque, pa Chegue, reque, 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 reque Y el famoso Y ya Para Marcial Y todos los paternos del barrio Y la Tatiana Y esta noche Casaca de Cadona El campo Pokémon Venderme el que todo Con las sonrisitas de vos Y ya Natalia La beba de Momoro Para Pumbo y Pati Saludos desde Tampico, Tampaudipas Para no seguir nada Pandemia Pachuca y Largo Y esta noche Pati y Salciera Las vanas son así Anguisa y Yuri Las pequeñas ya Siempre Suavecito Suavecito Paña 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 Andor y Pati La beba de Momoro Paña Vaya feliz Panidria Y Barra Paña Nos va a seguir jurando En la beba de Momoro Sonrisita Aribro Y al famoso Omar Rojas Simplemente